Ven que en mi abrazo está tu hogar Pues hoy ya ni te hace falta hablar Porque si tu fe se rompe sabes que yo cuidaré de ti Y siempre estaré ahí No, si, tanto tiempo lloraste en un mar A mí, lo que te duele me dolerá Porque si la luz se esconde, el sol de nuevo brillará por ti Y siempre estaré ahí Cuando ya no puedas más Sé que no te vas a rendir Cuando creas que te mueres, podrás confiar en mí Solo por amor, siempre estaré ahí Cuando creas que te mueres, siempre estaré ahí Cuando sin razón te quedes, podrás confiar en mí Solo por amor, siempre estaré ahí Eres todo lo que necesito Con tu amor, sé que puedo abrir un camino Pues hoy llegaremos donde nunca te animaste a vivir Yo siempre estaré ahí Lo sé, no hay verdad que a veces no duela Ya sé, hay milagros que uno no espera El corazón tiene sus razones Yo encontré la mía junto a ti Y siempre estaré ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!